De las pocas veces que uno tiene esa oportunidad de ver el pájaro, o que llaman el pájaro carpintero. No sé qué clase, si en realidad ese es, pero está acabando ahí en el poste. Y yo escuchando ese ruido, y ese ruido, ¿de dónde saldrá ese ruido cuando miro hacia arriba? Mira qué cosa bella, la naturaleza, mira. La verdad que es una cosa hermosa. Muy pocas veces tienen esa oportunidad de verlo, de apreciarlo. Gracias. 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 Gracias.